Tenemos varios en puerta, algunos de estos ya tienen muchos meses que están en su revisión porque han tenido ciertos detallitos y tratamos de ser muy cuidadosos para que las personas no compren ningún problema. Que lo que vayan a comprar, que sepan que está autorizado por el Departamento de Catastro, pues es un fraccionamiento que tiene toda la seguridad de que va a tener toda la urbanización, no va a haber problemas a la escrituración y demás. Al igual, pueden venir a preguntar si compraron algún predio que estén realizando pagos o algo, preguntan, nosotros les platicamos cuál es la situación de ese fraccionamiento para que no tengan ningún problema. Así que con toda confianza, al igual que cualquier tema que tengan relacionado con un predio, aunque no nos competa como departamento, nuestro presidente nos puso personal jurídico para que pueda atender a la ciudadanía para poderlos asesorar, que sepan qué trámites tienen que realizar, a qué dependencia ir o a qué departamento y no tienen ningún costo. Así que con todo gusto pueden venir de 8 de la mañana a 3 de la tarde en Escandón, casi esquina con Reyes, el Departamento de Catastro y Desarrollo Urbano. Tenemos gran cantidad, desgraciadamente hay fraccionamientos que tenemos de 1990, que fallecieron algunos fraccionamientos, se quedaron intestados, personas no escrituraron. Pues sí, hay gran cantidad de problemitas, pero igual, si tienen algún problema pueden acercarse y créanme que los asesoramos y les damos todo el apoyo para que puedan escriturar.